Buenos días estudiantes, bendiciones para todos en este día, viernes 15 de enero del 2021. Los invito pues a la oración. Pues en el mes de enero tenemos que estar dedicado a Santa María, la Madre de Dios. Las intenciones de este día son Las intenciones de este día son En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Las intenciones de este día son para que en este nuevo año todas las personas hagamos relucir lo mejor de cada uno para fomentar la justicia, la paz y la solidaridad. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Para que Dios ilumine a los científicos, a los gobernantes de las naciones para combatir eficazmente la pandemia que sufre la humanidad. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Para que Dios bendiga a todos quienes formamos parte de la unidad educativa unil y nos bendiga siempre con salud, trabajo y felicidad. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por favor, les invito a inclinar su cabecita, a cerrar sus ojos y en este momento pues pedir poner todos su vida en manos de Dios. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Como estábamos viendo, pues hemos, la semana hemos tratado temas muy importantes, pero este tema ayer pues también lo hemos visto, también de la apologética y que la apologética es la defensa de la verdad. Y la apologética, la apologética cristiana es una rama de la teología que trata de responder a cualquier crítica de que se opone o cuestiona la autorrevelación divina, natural, especial y en Cristo. La apologética de la defensa de la fe. El hombre es un ser religioso por naturaleza de múltiples maneras en su historia y hasta el día de hoy, los hombres han expresado su búsqueda de Dios por medio de sus creencias y su comportamiento religioso, ya sea esta o las oraciones, sacrificios, cultos, meditaciones, etc. La definición, por favor, me va a ayudar con la lectura a Lima. La nueva era es un supermercado espiritual que se apoya en la última filosofía y religiosidad. En su mayoría oriental, en su mayoría oriental, les reúne un sinnúmero de creencias, ritos, cultos, prácticas, supersticiones, relatismos, etc. Algunas en su característica. No hay un fundador reconocido, no tiene cabeza, no tiene un libro sagrado que contenga su doctrina, no tiene una estructura jerárquica organizada, no tiene normas o mandamientos fijos, relativos, moral, no tiene un sistema religioso que es público propio. Gracias. Gracias. Entonces nos damos cuenta que hay algunas religiones que no, o sea, no hay un fundador reconocido, no tiene un libro sagrado como el que nosotros pues tenemos que es la Biblia, no tiene una estructura jerárquica organizada, no tiene dogma o mandamientos fijos, y no tiene un sistema religioso. Hay muchas de estas religioso. Y hay hasta iglesias que ellos han fundado, pero no tiene constancia, ¿no? Y no pueden a veces, muchas veces, defender, ¿no? Su fe. Entonces, ¿qué es el gosnotismo? Entonces vamos a ver. Ayúdeme con la lectura. Malagón. Gosnotismo, ideología que supone la salvación solo espiritual, donde el cuerpo y por ende la moral no tienen valor por medio de un conocimiento que solo lo saben algunos sin importar la fe ni obras. Gosnotismo, etimología, etimología, conocimiento, conocimiento, el término proviene del griego, ideología principal, si no lo entiendo, no lo creo, quiero conocerlo todo. Entonces ya sabemos que es el gosnotismo, ¿no? La historia dice que la nueva era pues trae muchas cosas engañosas. Entonces nosotros tenemos como ser humano pues esto está disfrazado y tenemos que buscar pues siempre el camino de Dios, ¿no? Entonces la nueva era, ayúdeme Kinga con la lectura, la historia. La nueva era tiene sus raíces en el guionisticismo. Este viene del término griego giosnisis, conocimiento, conocimiento oculto solo para algunos, para elegidos e iluminados. En el siglo VIII aparecerán los cataros, que significan los puros. Estos fueron combatidos por Santo Domingo de Guzmán, quienes continuarán con la herejia del guionitísimo. Al final del siglo XX explota la corriente que nosotros vamos a llamar nueva era. Nace un contexto deprimente. Acaban de pasar dos guerras mundiales. La guerra, la guerra del Vietnam, el mundo tiene, un mundo tiene sed de cambio y renovación. Por ello se habla de nuevo, de nuevo orden mundial. La región nos divide, son fronteras, una sola región, un solo orden mundial, un solo Dios, sin queja, sin jerarquías. La nueva era se sustenta en la consideración zodiacal. Los signos se rigen por las estrellas y las posiciones de los astros. Muy bien. Aquí trata sobre que en este siglo, pues la nueva era, muchas personas les gusta, pues, buscar, pues, ya sea en esta nueva tecnología que tenemos, el horóscopo, ya. Entonces, se rigen a eso, que eso les va a ocurrir, ¿no? Entonces, nosotros, pues, tenemos que ver la forma. ¿Cómo? Eso no es. Porque eso lo hace un hombre, ¿no? Eso no está en la vida. Entonces, por favor, seguir, pues, el camino del bien, ¿no? Entonces, mentiras de la nueva era. Tenemos muchas mentiras que nos está ofreciendo la nueva era. Ayúdeme con la lectura, Cruz. La nueva era consiste en la misma tentación que puso a Satanás. No se le escucha, Cruz. Póngase un poquito más cerca que no se le escucha. La nueva era consiste en la misma tentación que puso a Satanás a nuestros primeros padres, Adán y Eva. Ayer los engañó con cuatro grandes mentiras para hacerles comer el fruto de mentiras que repite el hombre de hoy. Y le dijo la serpiente a la mujer, no moriréis. Es que sabes, Dios, que el día que comáis el fruto del árbol se os abrirá los ojos y seréis dioses. También conoceréis el bien y el mal. Muy bien, entonces, desen cuenta que es lo mismo que le ocurrió, pues, al principio del mundo. Pues, no, al principio de cuando vivía Adán y Eva, pues, había también cuatro mentiras que hizo Satanás. Ahora, en la nueva era, también tenemos mentiras. Y eso es lo que vamos a leer. La primera mentira es no morirás. Igual lo que le dijo Adán y Eva, que él no va a morir comiendo el fruto, ¿no? Entonces, bendito, pues, que tenía, que iba a ser mejor que Dios. Que eso no le iba a hacer daño. Él iba a abrir los ojos. Vamos a ver, entonces, ahora, cuáles son las mentiras de la nueva era. Entonces, ayúdenme con la primera mentira. Coloma. ¿Está Coloma? Porque tienes la pantalla apagada. Coloma. Coloma. Flores. Mi Dios. A ver, la primera mentira. La nueva era, entre sus muchas creencias, incluye la fe en la reencarnación, enseñanza totalmente opuesta a la resurrección y a la fe cristiana. Pues, enseña que cuando el hombre muere, su alma pasa a otro cuerpo, ya sea humano o animal, y así mueve varias veces hasta que llegara al nivel irvana o estado de función con Dios. La fe cristiana enseña que el hombre muere una sola vez y después viene para el juicio. Entonces, la primera mentira, por favor, prendan las cámaras. Prendan las cámaras. Están todas las cámaras apagadas aquí en este curso. Algunos ya los han notado. Son pocos los que tienen cámaras prendidas. Entonces, la primera mentira es que el hombre, pues, va a reencarnar. Dice que ya, pues, el hombre muere y reencarna. Esto es la nueva era. Dice que él va a reencarnar, ya sea en otra persona, puede morir en otra persona o en un animal. Esta es la creencia de que nos están haciendo creer por la nueva era, que si nosotros morimos, pues, vamos a reencarnar en otra persona. Entonces, la fe cristiana enseña que el hombre muere una sola vez y después viene para el juicio final. Acuérdense que hay un juicio particular y un juicio universal. Flores, la segunda mentira. Segunda mentira. Se os abrirán los ojos. La nueva era recurre grandemente al esoterismo, al espiritismo, la adivinación. Hay una fascinación en el hombre por conocer lo oculto, lo pasado, lo futuro, con el fin de manipularlo y cambiarlo. Todas las formas de adivinación deben rechazarse. Muy bien, gracias. Entonces, la segunda mentira de la nueva era, en la que estamos nosotros viviendo, dice, pues, que hay personas que se dedican a esto, al espiritismo, a la adivinación, a la cartomancia. Entonces, para creer que la persona, pues, tiene que ir sobre esto, sobre ese camino, si que le va mal, entonces ellos le hacen baño y todas estas cosas. Entonces, no. Toda la forma de adivinación deben de ser rechazadas. La tercera mentira, por favor, Barco. Tercera mentira, seréis como Dioses. Capito, acérquese al micrófono para escucharla. La nueva era relaciona a Dios como una energía, hablando de energías positivas y energías negativas, hasta llegar a enseñar que todo es Dios. Panteísmo, difiere de la doctrina católica que nos enseña que Dios no es una energía impersonal, sino un ser personal que nos ama, y que Dios no es todo, sino el creador de todo. Gracias. Entonces, ya tenemos que la tercera mentira, seréis como un Dios. Entonces, acuérdese que Dios es todo. Todo. Dios es todo. Y nosotros, pues, tenemos que creer en Dios. Hay un espíritu santo, ¿no? Hay un Dios. La cuarta mentira. Por favor, ayúdeme, Villasís. Conoceréis el bien y el mal. La nueva era se caracteriza por un profundo relativismo moral. Esta espiritualidad no tiene una exigencia moral. No exige cambio ni conversión. Conoceréis el bien, hermano. Entonces, pues, como seres humanos racionales, pues, sabemos lo que está bien, lo cuando hacemos el bien y cuando hacemos el mal. Y sabemos cuando hacemos el mal, pues, y no estamos equivocados, pues, que tenemos que pedir perdón, pues, ¿no? Entonces, estas son, pues, las mentiras de la nueva era. Y que debemos, pues, nosotros como seres humanos, pues, rechazar, rechazar todo esto. El proceso de penetración de la nueva era. Entonces, me ayuda y caza. Primera etapa. Primera etapa. Iglesia, no Cristo, sí. Se introducen las sectas del origen cristiano, desacreditando a la iglesia católica y a los sacerdotes. Yo creo en Cristo, pero no creo en la iglesia o en las curas. O en los curas. Segunda etapa. Segunda etapa. Cristo, no Dios, sí. Etapa de invasión de la religiosidad oriental y los gurúes orientales, evitando a dejar atrás a las religiosas cristianas. Tercer etapa. Dios, no, religión, sí. Se introducen movimientos de desarrollo del potencial ilimitado del ser humano en los que se convierten en causas religiosas, ideas y planteamientos de pensadores. Cuarta etapa. Región, no, sacro, sí. Se promueven creencias y prácticas del ocultismo que se presentan como sagradas. Incluye hasta el satanismo. Bien, entonces, en reflexiones, nosotros como seres humanos sabemos que existe un solo Dios, ¿no? Y que tenemos, pues, al morir, morimos una sola vez. Y después de morir, pues, venimos cuando sea, pues, el juicio final, ¿no? En ese juicio final hay un juicio particular y hay un juicio universal, ¿verdad? Y además, como seres pensantes, pues, ¿no? Reconocer, pues, nuestras fallas, ¿no? Y que debemos reconocer que nosotros tenemos un ser superior. Muy bien. Han sido muy bonitos los temas de esta semana. Para defender, pues, nuestra religión. Igual, para defenderla, pues, nosotros todos los días hacemos nuestra oración. Y todos, pues, nos encomendamos y ponemos en mano de Dios. Por favor, ayúdenme todos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase su voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdonad nuestras prensas como también nosotros perdonamos a los cristianos. No nos dejes caer en tentación y líbranos de malos. Amén. Tengamos, pues, también en manos de la Virgen María, como madre, pues, nos ayuda. Dios te salve, María, llena eres de gracias. Dios te salve, María, llena eres de gracias. ponernos en manos de la Virgen María este día y todos los días en todo momento que nosotros en nuestra vida pongamos en manos de la Virgen y de nuestro Dios Sagrada María, vuestro esclavo soy con vuestra licencia a pasar este día no permitas que caiga en pecado que caiga en pecado seguimos en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo Amén Amén recuerda pues tú y Dios son mayoría feliz viernes fe y esperanza voy a tomar lista Diga presente en el momento que se le se le nombra por su apellido Acuña Acuña presente Arroyo presente Ayapata presente Barco presente Campo Verde presente Cano Gato 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 Cano Presente Chinga Presente Coloma Presente Coronel Presente Cruz Presente Flores Presente Guamán Presente Miss Malagón Presente Martínez Presente Monserrate Ahí está A ver No Miss no está Andrea Sí, no está Gracias Yo también estaba verificando acá Montalbán Presente Palacio Presente Peso Va por el chat Plaza 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 Rodríguez vamos por el chat Salazar aquí está Salazar no contestas Salazar Anguinés presente Inche presente Villasís presente Casa presente Lima presente a mí Pariño presente Maldonado creo que tampoco no está porque aquí estoy verificando ahí está va que verifico antes de salir para poderles poner atraso estaba mirando en la plataforma cuando estaba colocando lo que es la asignatura y este campo verde hágame un favor me envía de nuevo quiero que vea así no es la forma de haber enviado la tarea la actividad en el en el muro ¿no? yo les había indicado que en el muro pues tiene que ir de un lado la foto del cuento y del otro lado la foto de lo que usted hizo pero abierta tiene que ser abierto muy bien solamente Coloma el resto no ha enviado miren miren cómo son ustedes es que eso es en plan lector pero esto no debe de estar aquí entonces lo borramos borramos aquí no puede ir esto es de Coloma Coloma le voy a borrar gracias vamos a eliminar el mensaje tendrá que ponerlo donde es ya mire aquí está el de San Guinés y aquí está el de Campo Verde mire Campo Verde tiene que ir así abierto ¿sí papito? ¿sí me escuchó? sí pero el solo tiene abierto ¿a dónde? dale clic y verá que tiene imagen mamita yo sé pero aquí debe de estar así abierto aquí no tengo que darle clic porque el coordinador pues va a entrar y va solamente a revisar ¿me entiende? él no va a estar abriendo él no va a estar abriendo y por eso les expliqué bien yo sé que dándole clic ahí está pero tiene que estar así como están las otras imágenes muy bien yo sé que está tiene su tarea ya hecha ahí debe de estar así todos mire deben de estar así ¿sí ven? ya así como usted mismo lo mandó a Villasís así como usted lo mandó así abierto yo sé que se abre pero no así debe de estar muy bien y por favor mire que la tarea ya tuvo una fecha y ustedes todavía no han enviado ¿dónde está su tarea? envíe ¿sí ven? que no envían están los nombres de los que ya enviaron muy bien bueno como esta semana pues habíamos visto ¿qué tema habíamos visto en esta semana? las diferentes lenguas ¿no es verdad? la destreza era vamos a hacer el repaso la destreza arroyo lea la destreza creo que no me escuchó arroyo ya está ahí ya lea indagar sobre las influencias lingüísticas y culturales que explican los dialectos del castellano en Ecuador en diferentes lenguas gracias arroyo entonces como estamos haciendo repaso pues vamos a ya lo habíamos escuchado y qué opinó sobre el el video qué es lo que más le llamó la atención Coloma sobre el video que nosotros vimos lo hemos visto dos hasta tres veces creo qué le llamó la atención o se olvidó se olvidó se olvidó entonces porque se olvidaron pues vamos a ponerlo otra vez para hacer el repaso hay cinco palabras quichuas palabra carpa la palabra cancha la palabra morocho la palabra guambras muy bien ahora si se acordaron si se acordó Coloma de que nosotros hablamos hablamos algunas palabras a diario pues quichua entonces alguna de esas palabras que le llamó la atención y que al diario pues a veces nosotros las decimos ¿cuál de esas palabras usted dice? sin saber qué eso muy bien choclo cuando vamos a comprar pues este para hacer una sopita pues pedimos choclo ¿verdad? igual por ahí vi escuché a Malagón ¿cuál era la otra Malagón? morocho morocho ¿cuándo nosotros utilizamos esa palabra? cuando queremos comer el morocho claro cuando queremos comer morocho en la tarde ¿verdad? que nos da ganas de comer algo dulce y pues nos provoca también hay otra y yo también eso que nosotros habíamos utilizado en el segundo parcial que utilizamos algunas palabras también y que habíamos utilizado esta de cancha ¿no? muy bien guambras muy bien otra palabra acuérdese que hay una que nosotros hemos utilizado y que la estamos utilizando mal y que tampoco no es quito eso muy bien muy bien eso ya nos acordamos entonces vamos a seguir con el video en el español de Quito y de la sierra particularmente hay esta mezcla de palabras por una razón que en pragmática lingüística se llama lenguas en contacto las lenguas se prestan palabras de muchas de ellas y no solamente a nivel de palabras sino a nivel de sintaxis a nivel de gramática el quicho por ejemplo tiene una estructura que la utiliza mucho en español pero sin darse cuenta por ejemplo cuando se dice da dando darás dando darás viendo es una estructura propiamente del quicho cuando dicen vengo comiendo vengo durmiendo o sea en quicho sería mi cuispa chamoni puyaspa chamoni en español en realidad se debería traducir vengo de jugar vengo de comer pero en español de la sierra todo el mundo lo utiliza entonces están hablando con pensamiento quichua aunque no utilicen ni una sola palabra del quicho hay casos como esto de los vocabularios que sobre todo se dan a nivel de plantas de animales de plantas por ejemplo la papa es quichua tenemos el choyo que sería el quichua pero de ahí se ha derivado el choclo que es también el quichua y plantas medicinales como ya sería el canayuyo el asnayuyo que eso no hay palabras en castellano para eso en animales tendríamos ahí el añango por ejemplo que sería la hormiga pero en español rural es muy frecuente hablar de añango sino el catsu por ejemplo y también hay palabras castellanas en el quichua por ejemplo la palabra taita no es quichua eso es latín y es español viejo de hace 200 años pero hay muchos quichohablantes que piensan que la palabra taita es quichua y no es así la palabra propia del quichua para decir padre es yaya si usted va en babura usted dice jacu parlashu para decir vamos a conversar pero parlana es palabra del castellano viejo y queda todavía en el italiano y viene la palabra parlamento entonces hablar no es palabra quichua en quichua tenemos la palabra rimana que es hablar y rimanacuna sería dialogar claro marcar da marcando al guagua que es que es que es castellano pero con compensamiento quichua marcando es palabra del quichua pero la terminación ando porque quichua sería guagua marcas pacui entonces la terminación ando sería el castellano pero la palabra raíz marcar es propio del quichua bien ahora si ya hemos recordado pues lo que estamos hablando y no nos damos cuenta porque estamos hablando quichua igual este hemos hecho actividades aquí hay una de las palabras que hemos estado prestando y cuáles son por favor me va a leer a ver vamos a leer a ver quien me dijo a ver dice una parte y la otra la dice otra a ver vamos con esto una lengua puede ampliarse muy bien al incorporar palabras presentadas en otros idiomas en Ecuador se utilizan con frecuencia palabras en quichua que se han incorporado a la lengua cotidiana algunos ejemplos muy bien mira este tú vas a decir la primera y Malagón dice el significado a ver vamos este guamán sí a ver diga zanja muy bien sigan trabajo corto para obtener una cantidad de dinero necesaria en un momento determinado laguna o charco recipiente también utilizado con el sentido de insignificante bolso niño pequeño padre muchacho terreno de cultivo muy bien entonces hemos visto algunas palabras que la prestamos yo les había mandado a que lean no verdad a que lean aquí yo les había dado un link y que son 10 palabras que usamos a diario y que no sabemos que era origen del quichua entonces yo les mandé a leer y que significaba a ver vamos con la primera pancha a ver rodríguez usted póngalo por si puede hablar si ya tiene no lo pone por entonces por el chat me dice que es cancha el significado porque yo les mandé a leer y usted tendría que haber hecho ya esa investigación con el link que yo les di vamos con poncho a ver coronel que es poncho de acuerdo al link que yo les mandé usted tenía que haber leído y que significado tenía alza la mano quien tiene ya investigado porque eso ya tenían que haberlo leído ustedes no están haciendo las actividades el poncho es algo que te cubre del frío ya eso estaba eso estaba en ya siga siga también el poncho lo utilizan a veces en una fiesta tradicional muy bien vamos con cura a ver flores leyó no leyó yo les di el link estábamos haciendo ese día miércoles abrimos y estábamos nos quedamos por la segunda palabra creo que la primera palabra y ahí ustedes tenían que seguir leyendo a ver cura abra el link por favor alguien que abra el link para que puedan leer no están haciendo las actividades que se les está enviando dices cómo se le llama un sacerdote muy bien está bien